Continuamos en la expiación, siendo las 20 y 23. Vamos a recibir aquí, tengo a mi izquierda a Juan Lupi. Bienvenido, Juan. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. Bienvenida. Ahorita se viste una caricatura. Sí, me encantó de Juan Carlos. Galeazzi. Galeazzi. Muchas gracias, Juan. Bueno, te lo digo ahora en el aire. Recién lo estuve comentando acá con los chicos. Mientras estábamos en la pausa, me encantó la caricatura. Bueno, más que caricatura, es un retrato. Sí, tiene una mezcla ahí, mezcla de combinación. Me alegro que te haya gustado. Le mandamos un saludo a Juan Carlos y a Elida también. Muchas gracias. Le mandamos un beso muy grande por toda la colaboración que nos hacen. Bueno, Juan, en esta oportunidad has venido... Hace mucho queremos que vengas, esto ante todo. Desde la forma de las cosas, ahí que hemos hablado una vez después de la función, y dije, ese chico tiene que venir. Me acuerdo, me acuerdo cuando hablamos, ahí en la salida del teatro. Me dio impestuosa mi... Lo agarré, Juan, pero qué bueno lo que hacés, qué maravilloso y bueno, qué tipo impulsivo. Pero en esta vez, en esta oportunidad vas a venir a hablar de La Visita, que está en los sábados... Sí, nos encontramos por las vueltas de la vida con otra obra, con La Visita. Que está en los sábados a las 22.30 horas en Espacio Noavestruz. En el Noavestruz. Sí, con dramaturgia y dirección de Joseph de Aquino. Joseph de Aquino. Joseph de Aquino. Joseph de Aquino, personaje extraño. Personaje extraño, él como director, y también le extraño cómo apareció en mi vida. Sí. Joseph de Aquino es miembro del Actors Studio de Los Ángeles, casado con una argentina. Sí. Él es de Nueva York, pero vive en Los Ángeles hace muchos años, casado con una argentina. Y a través de la familia de su mujer se enteró, hace mucho tiempo, de un hecho que ocurrió en la Argentina, durante la última dictadura cívico-militar. Sí. Cuya anécdota era muy... se le ocurrió hacer una obra de teatro, porque la anécdota es genial. Se trata de un hombre, de un tipo, de un grupo de tareas, policía, militar, no sé qué, que fue a buscar a un montonero a la casa. El montonero, sabiendo que lo venían a buscar, se fue, se escapó. Sí. Y este tipo, sabiendo que estaba en la casa, que tarde o temprano iba a volver, decide quedarse a esperarlo, el tiempo que haga falta en su casa. Y se quedó como seis meses. Qué obstinado, ¿no? Qué cosa... Viviendo ahí, esperando a que vuelva. Y a Joseph, o a Joe, como lo llamamos, le pareció que era un gran argumento para una obra de teatro, y escribió La Visita. A mí me parece que, bueno, que La Visita tiene una mirada distinta, ¿no? Esta cosa de, por ahí, de una mirada extranjera, y que tiene una manera de narrar también que es muy interesante. No cae en el lugar común que estamos acostumbrados quizás a ver, la plantea desde otro foco, está construida de otra manera. Y porque, a ver, Joe esencialmente es un artista, y aparte es shanky. O sea, ve la anécdota esta con mucha distancia, entonces lo ve como un hecho teatral, más que como un... A ver, nosotros a lo mejor lo tenemos demasiado cerca en el tiempo y en el espacio como para... O sea, no podemos evitar vincularlo con un montón de cosas. Con la Argentina de hoy en día, con las heridas abiertas que eso que dejó, con los desaparecidos, con las historias de la gente que fue secuestrada, torturada, lo vinculamos con muchas cosas. Él agarra esta anécdota y lo ve como un hecho teatral. Y le hace un tratamiento tan extraño, al principio... ¿Qué cosa te llamaron la atención? Es una obra de teatro que se plantea de manera realista, donde se mezcla con pasos de musicales. Comedia del arte, bailes con máscaras venecianas. Es un hecho, como si fuese un happening, la obra de teatro. Sí, es algo... Quiero decir, y todo el mundo que vino... O sea, la gran mayoría de gente que vino a verla, lógicamente son argentinos, y todo el mundo sale diciendo más o menos lo mismo, que es... Esperaba encontrarme con algo totalmente distinto. Y esto me... Todo el mundo sale sorprendido por el tratamiento que tiene. Sí, sí, sí. Por la mezcla de estilos y de... No sé cómo llamarlo. Sí, de códigos. Códigos estéticos. Así que es una experiencia muy interesante. Y para mí, como actor, fue súper enriquecedor hacer esto. Es un tipo de teatro que yo no estoy acostumbrado a hacer y que no me hubiese animado a hacerlo con otra persona. Claro. Es interesante esto que transmitían todos los integrantes de esta familia. Sí. Que uno como espectador se preguntaba, ¿qué estaría pasando por la cabeza? ¿No? Porque lo que transmitían ellos era que había cosas que preferían no decir, que preferían callar. También era interesante la mirada de entre ellos, ¿no? Los vínculos. La mirada del padre que naturalizaba todas las situaciones. El silencio de las mujeres, ¿no? Ese dolor ignorado por todos, ¿no? Y el militar justamente que viene a degradar la familia, todos los vínculos. Sí, y algo que me resulta muy interesante es que no es que el militar es el malo y hay un bueno. Sí, ¿no? Todos los personajes entran en una gama de grises donde la familia es gente muy oscura. El asesino de repente parece un buen tipo que empieza a ver a lo largo, a medida que pasa el tiempo, empieza a vincularse con la familia y a convivir con ellos. Sí. No quiero, no quiero... Hay gente que no le gusta que uno cuente cosas, claro. No, 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 por favor. No quiero spoilear cosas de la trama, pero a medida que se desarrolla la trama, empiezan a aparecer un montón de cosas que atentan contra el cliché de los personajes. Este es el bueno, este es el malo, no. Todos entran en una gama de grises donde realmente no... Quiero decir, según el viaje que vos te pegues vas a sacar tu prueba para conclusión. Sí. Mi interpretación está muy ligada al personaje que a mí me toca y yo me meto en la piel de Luis, que es el papel del personaje que yo hago. Entonces mi interpretación de la historia tiene mucho que ver con el prisma desde el cual lo veo. Con ese intelectual perseguido, ¿no? Claro. Ese tipo, sí, sí, sí. Un montonero, o en todo caso no un montonero, sino un chico de la época que comulgó con ese sentimiento que se respiraba en la juventud y se subió a ese tren sin ser necesariamente un montonero, sin ser... Claro, sí, sí, obviamente. Sí, justamente también, sin spoilear nada de la historia, ¿no? Pero hay dos ejes también que transcurren durante toda la obra, que es esta ausencia del hijo, ¿no? Y esta familia que sufre por la ausencia de este hijo que no puede estar en la casa, y la presencia de este militar que viene a ocupar ese lugar, ¿no? O un poco también eso, ¿no? Y también estas dos caras, como bien vos decías, de cada personaje, de su lado bueno y quizás su lado malo también, ¿no? Como me transmitía mucho y me hacía pensar un montón de qué estaría pensando, qué mundo estaría en esa cabeza, ¿no? De todos los personajes, porque eran personajes tan extraños al mismo tiempo, y también te podías imaginar múltiples pensamientos que estarían pasando por tus cabezas. Sí, y al principio el chico huye porque es perseguido, la familia se queda sin el hijo. Sí. Y después se empiezan a acostumbrar a esa nueva vida. Claro. Entonces, ¿viste? El ser humano es un animal de costumbre y uno se acostumbra a todo y después aquello que uno quería termina siendo muy duro enfrentar los cambios. Bueno, se me estoy acordando de la película Cadena Perpetua con Tim Robbins, ¿se acuerdan? Mirá. Con el compañero de la cárcel que estuvo, no sé, 40 años. Cadena Perpetua, la tengo por otro nombre, pero sí. Sí, sí, bueno. Estos problemas con las traducciones de las películas. Sí, sí. Está 40 años preso y el tipo sale de la cárcel y no sabe qué carajo hacer y se termina suicidando. Sí, casi. En esta hora pasa algo así, ¿viste? Vuelve el chico a la casa y cómo hace la familia para otra vez adaptarse aún después de haber sufrido tanto a... Qué buen ejemplo que diste con la película, me pareció increíble. Bueno, porque a priori parece ser que es lo que uno quiere, es aquella cosa buena, voy a salir de la cárcel, o me falta un hijo, quiero que vuelva. Pero después de tanto tiempo uno se acostumbra y el hecho de que vuelva el hijo... Sí. ...te mueve el piso y te cambia. Los españoles tienen un dicho que es virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Prefiero quedarme así antes que venga un cambio. Pero es verdad. Los cambios a veces son malos. Pero... Qué sé yo. También está esta cuestión de la religión siempre presente, bueno, últimamente también en otros ámbitos, pero la religión como justificación del accionar de este hombre, ¿no? De cualquier... Digo, de cualquier lado que te quieras poner, del lado tuyo como hijo que escapa, como intelectual, como Montenegro que escapa, y del militar siempre está la religión en el medio como mediando de juez, ¿no? Y justificando los actos que estaban haciendo los militares en esa época, ¿no? ¡Ay, qué difícil! Mirá, a mí me resulta muy difícil hablar de religión porque yo no soy creyente. Sí. No soy creyente y vivo en una época en la que la religión está... En crisis, obviamente. Está en crisis. Está... Digo, hay muchos valores que están en crisis. Entonces, es muy difícil hablar de religión con el respeto o la seriedad que tenía en otro momento. Entonces, sí, quiero decir, te voy a hablar de religión como si fuese una pelotudez, como si fuese una estratagema para ir a la pietá a buscar nenitos. ¿Entendés? No, sí, sí. ¿Qué sé yo? A mí me resulta muy difícil meterme en ese pensamiento porque yo soy de educación católica y no creyente. Entonces, pero bueno, en esa época parece ser que la religión estaba mucho más presente y era un... realmente me es muy difícil, muy difícil pensar en eso porque me es muy difícil... Con qué impunidad, ¿no? Que siguen gozando de esa... a veces de esa legitimidad con las palabras. ¿Qué cosa? Que a veces, digo, siguen gozando de legitimidad frente a muchas cuestiones como una palabra autorizada frente a muchas otras. y bueno, en este caso yo vi, por ejemplo, en la obra había como una palabra... como que se agarraban de eso para justificar ciertas persecuciones... Cada vez menos. Cada vez menos, sí. A ver, me estoy metiendo en un terreno complicado acá porque te estoy diciendo que no soy creyente, entonces no me cuesta hablar de religión porque voy a... porque diga lo que diga lo voy a tratar como... desde el punto de vista de un no creyente, pero tengo que reconocer que nosotros, digo, nuestra época, nuestra sociedad, no tenemos el valor de lo sagrado. Entonces es muy difícil entender a la gente que sí tiene el valor de lo sagrado. Interesante. No me puedo meter en esa cabeza. No, pero... Muy buenas tus palabras, muy buenas. Muy buenas. Bueno, al principio de la obra, tu personaje cuenta, relata la historia familiar un poco, y a partir de ahí también cuenta la transformación que tuvieron toda la familia, y él contaba que él antes era como un monito, que no hablaba, y era interesante todo eso, como eso de los animales era también como un símbolo, o simbolizaba también algo para cada personaje, ¿no? Sí, esa es una muy buena idea para mí que tuvo Joe al escribir la obra, que la obra agarra un pedazo de vida de esta familia. Mira, en una época muy lejana, entonces, con un monólogo al principio y un monólogo al final, rápidamente te sitúa. O sea, ahorra un montón de trabajo para que la gente no... para que cuando uno ve la obra no tengas que pensar, ¿qué es? ¿dónde estamos? ¿en qué año es? Esos pantalones que lleva puesto, estos que son los años 80, años 70... No, rápidamente, a través de mi personaje, empieza diciendo, miren, señores, estamos en 1976, en Buenos Aires, les voy a contar esto. Mi familia... ¿verdad? Entonces rápidamente sitúa, y a partir de ahí empieza la obra. Para mí es una muy buena idea que tuvo el director con eso. Y ahí, bueno, esto que estábamos hablando antes, la mezcla de códigos, presenta a la familia con una simbología, con un baile... Claro, el tango está muy presente también en varias situaciones... Un baile de tango con máscaras de la comedia del arte, porque, bueno, ahí, digamos, la obra no está en un terreno realista, sino que da, por llamarlo de un modo, un salto poético. Claro, sí. Y cuenta, y presenta todos los elementos que van a entrar en la obra desde un punto de vista simbólico. Con mi personaje que dice yo, el recuerdo de mi familia es esto, como un sueño. Yo sueño que mi padre es un monstruo, y que mi hermana es frágil como una bailarina de porcelana. Y después iguala eso a la realidad. Y dice, bueno, así es como yo lo viví. Pero, a ver, eso rápidamente genera un impacto emocional. Si bien después, cuando vamos a la historia, yo te digo, bueno, esto, mi papá en realidad no era un monstruo. Era un papá, y mi hermana no era una bailarina de porcelana. Era... Claro. Pero ya, al presentarte los personajes así, eso genera un impacto emocional, que después ya es como que está muy claro. Sí, sí, sí. Recordamos La Visita. Estamos hablando con Juan Lupi sobre esta obra de teatro que se llama La Visita. La Visita. Está los sábados, 22, 30 horas, en Espacio Novestruz. Esto es una obra escrita y dirigida por Joseph De Aquino. Joe De Aquino. Joe De Aquino. Con Fernando Atías, Mariela Barcos, Victoria Brudni, Nadine Gullman, Marcelo Smolovich y yo, que les estoy hablando. Juan Lupi. Me gustaría agradecer también a, bueno, a Julieta de Caseta Prensa, que muy envuelvemente nos ha invitado y hemos pasado. Y a Mariana Zarnicki también. También, que tienen la paciencia. Nuestro equipo de producción, que son nuestros ángeles de la guarda. Sí. ¿Te parece que hallamos un tema y regresamos a que nos cuentes un poquito? Por supuesto. De la forma de las cosas. Vamos a ir a un tema que tiene Checho sobre Santo Cabrón, que estuvo la semana pasada después de hora, para que quienes se quedaron después de hora pudieron escuchar Santo Cabrón, y quienes fueron el sábado a escucharlos también a Casa Colombo. Así que ya regresamos con Juan Lupi. Comunicate con la expiación. WhatsApp, mensajes al 155-765-2768 o llamanos al 4951-3139. Continuamos aquí al aire de la expiación junto a Juan Lupi. También tuvimos el placer de verte en una hermosa obra, como lo ves la forma de las cosas que actualmente se encuentran presentándola en el Método Cairos. Sí, llevamos más de un año haciéndola y ya terminamos. Ya nos despedimos este mes. Nos quedan pocas funciones. La verdad que es una obra, yo disfruto muchísimo haciéndola porque es una comedia dinámica, divertida y honda también. Sí, sí. Bueno, vos interpretás a Felipe en una historia de dos parejas, de amigos, vemos muchas situaciones cotidianas, se habla de los límites, se habla también de qué son capaces de hacer estos personajes con tal de conseguir algo, ¿no? Las influencias, las apariencias. Y también nosotros cuando la comentábamos con Victoria y con Gastón, hablábamos que estos personajes están inmersos en un mundo, ¿no? Y también lo vivimos nosotros en nuestra cotidianidad, ¿no? Convivimos en un mundo donde lo más importante es la apariencia, ¿no? Cómo me ven los otros, cómo los demás se ven entre sí, ¿no? Sí, yo soy lo que la gente ve de mí. Sí. Y bueno, y las redes sociales es un ejemplo de eso. Yo soy lo que muestro. Sí, sí, sí. Lo que no muestro o no queda en algún lugar que no se sabe. Sí, o sea, ¿dónde se une la apariencia con la identidad de uno? De eso se trata la obra. Metida en un montón de contextos que tienen que ver con el mundo del arte, con el ambiente universitario, con los problemas que se tienen a los 20 años. Pero para mí habla de eso. ¿Qué somos? Y la sociedad yo creo que es un ejemplo muy claro de eso. Vamos al gimnasio para estar lindos y ponernos cremas y pelo y abdominales y mostrar una vida aspiracional en Instagram que no es nuestra vida, sino es lo que nosotros queremos que la gente piense que es nuestra vida. Y nos terminamos creyendo que somos eso. Obviamente esta obra se escribió hace unos años cuando no estaba tan así la cosa. Pero bueno, pero tiene que ver con eso. Vamos a caminar. Claro, yo soy lo que la gente ve de mí. Entonces... Sí, o soy quizás para pertenecer a cierto grupo, ¿no? Ese es el papel que hace Gastón Cocharale, que hace de un chico que se enamora y bajo la influencia de ella, él empieza a cambiar. Empieza a cambiar su aspecto físico. Y hay un punto que no está muy claro de... El aspecto físico empieza a hacer que él cambie su personalidad y de repente también cruzando una línea medio difusa que empieza a cambiar su entorno social y de repente se dice, ¿pero quién es esta persona? Tu personaje es su amigo y a pesar de que se ve perjudicado también por Gastón, si quiero rescatar esto de que también tiene esa cosa humana de decirle, che, vos estás cambiado, vos no sos el mismo, ¿no? Claro, a ver, mi personaje yo creo que está escrito en la obra para, justamente para hacerle el espejo al personaje de Gastón. Sí. Para decirle, para que haya, para que él tenga a alguien delante que diga, ¿qué te pasa? Che, ¿qué? ¿Cambiaste? ¿Qué? ¿Vos desde cuándo? ¿Qué pasa? ¿No puedo cambiar? ¿No tengo derecho? Sí, pero... Y ahí empieza a haber este cambio y sobre todo, ¿por qué es este cambio? O sea, ¿tiene que ver con un desarrollo personal o tiene que ver con una necesidad de gustar, con un querer encajar en la sociedad? Bueno, es un tema muy lindo para meterse. Interesante. Bueno, me gustaría que digas, bueno, recordamos la forma de las cosas, sábados 18 horas. Sábados 18 horas en el Método Cairos, que está en El Salvador y Escalabrini Ortiz. ¿Cuatro, cinco, tres, cero, puede ser? Cuatro, cinco, tres, cero. Y también comentamos, igual me gustaría después, seguramente la vamos a ampliar cuando vayamos a verla, vamos a hacer una pequeña, ahí nota para traernos algo para el programa. Pero también estás con Almacenados los domingos, 18 horas. Con Almacenados, sí, señor. Almacenados es una comedia española, escrita por David de Solá, en la que actuamos Horacio Peña y yo, y dirige Susana Hornos. Estamos los domingos a las cinco y media de la tarde en la carpintería. Ah, yo le puse 18 horas. Cinco y media. Ya lloré, 8-5-8, la carpintería. Es una hora muy linda, muy tierna, que habla acerca de las relaciones laborales y el futuro que nos espera. Cómo uno entrega su vida a alimentar la maquinaria capitalista y cuando es viejo parece que las del mundo ya no te quieren. Una vez que dejas de ser productivo ya te dan una patada y viene un joven que cobra menos que vos a reemplazarte, al que no le importa nada. Sí. Y al mismo tiempo ese joven va a terminar siendo, va a entregar su vida y va a terminar siendo otra vez un viejo que entregó toda su vida a una corporación para que le vuelvan a dar una patada. Bueno, si logra hacernos reflexionar un poco acerca de esta tormenta voraz que es el sistema de trabajo, yo estaría muy contento. Qué bueno, Juan. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, Juan. Gracias a ustedes. Coincido al igual que tus compañeros, que Gastón y, bueno, que Gonzalo, puede ser. Gonzalo Ciriliano. Bueno, claro, que han puesto cosas muy lindas abajo de la publicación de la entrevista, así que son realmente con Gastón dos talentos que... Yo disfruto mucho de trabajar con Gastón. Son dos bestias. Me parece un actorazo. Es muy fácil trabajar con él. Es como un actor que yo sé que teniéndolo delante me siento seguro. Qué bueno eso. Ojalá que podamos verlos pronto en otra producción. Siento que yo soy mejor actor teniéndolo a él delante en el escenario. Bueno, ojalá que lo podamos ver pronto en otras obras. Espero que sí. Y que vuelva a la forma de las cosas seguramente también. Así que, con esto, Juan, te despedimos. Así que, bueno, gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Y, bueno, te esperamos tenerte pronto aquí. Te felicitamos por ambos trabajos y esperamos verte en Almacenados, que es una propuesta más que interesante. Muchas gracias por invitarme. Gracias.